El bug de desensamblar armas aún continúa a pesar de que hay una nueva interfaz. ¿Cómo yo lo hice? Abrí un video de YouTube, lo puse en High Definition, es decir, Alta Definición, y entré al canal 14, me estaba saliendo que estaba muy lleno. Simplemente daba Enter hasta que logré entrar y se me desensambló. Hice como 40 intentos, pero bueno, se me desensamblaron varias armas. Así que ustedes intenten a ver cómo les va.